Los organismos de emergencia de los municipios de Villamaría y Chinchina se encuentran en alistamiento ante las diferentes afectaciones que se puedan generar por la saturación de algunas laderas y el aumento en el caudal de las quebradas en la vereda Gallinazo del municipio de Villamaría y en su parte baja, todo como consecuencia de las fuertes lluvias de este jueves. Las precipitaciones también causaron emergencias en el sector de la nevera, jurisdicción del municipio de Chinchina, donde un deslizamiento de grandes proporciones obligó a la evacuación preventiva de varias viviendas. Entre tanto, se registró el aumento en el caudal del río Campo Alegre en el sector del peaje de Tarapacá, límites entre los municipios de Chinchina y Santa Rosa de Cabal.